Estados Unidos ha superado este domingo los 25 millones de contagios de coronavirus y lo ha hecho poco más de un año después de que informara de su primer caso. El número de muertes es de 417.538, lo que le mantiene como el país más afectado por la pandemia en el mundo. La cifra de los 25 millones de casos de COVID-19 supone un 25,2% del total mundial. En cuanto al número de fallecidos, Estados Unidos prácticamente dobla a Brasil, que con 216.445 decesos, ocupa el segundo lugar en las estadísticas. Al país norteamericano le siguen el número de casos India con más de 10,6 millones y Brasil con más de 8,8 millones. La Universidad de Hopkins ha señalado el 21 de enero de 2020 como el día en el que se reportó el primer caso del virus en Estados Unidos, que 367 días después ha sido contraído por el 7,62% de la población estadounidense. Este jueves, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lanzó lo que describió como una estrategia de tiempos de guerra para contener la pandemia, que incluye la cuarentena obligatoria para los viajeros que lleguen al país desde el extranjero y la orden de llevar mascarilla en los aviones. En su primer día entero en el poder, Biden se centró en el reto más urgente que afronta su gobierno, una pandemia que ha dejado más muertes en Estados Unidos que en ningún otro país y ha superado las cifras de caídos estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. El mandatario ha pronosticado que en febrero se superará el medio millón de fallecidos y que en total morirán más de 600.000.